o de los partidos políticos no es el mismo tiempo de la política de los pueblos o sino de los pueblos originales no es el mismo entonces eso hay que saber leer para poder entender una coyuntura política entonces yo en principio el año pasado cuando estuve aquí durante el golpe de estado y volví a México yo dije bueno aquí hay que derogar con Zabaleta con su texto las masas de noviembre y ahora estuve leyendo pues me pareció un texto pero bien del siglo pasado digamos y apareció otro tiempo las categorías los conceptos a los cuales se refiere de la Siona y hasta medio rancio me pareció entonces porque bueno en parte están sucediendo cosas muy nuevas pero que a su vez requieren otro tipo de intelección entonces este es siempre bueno estar atento al modo como es que desde esta otra perspectiva podemos apropiarnos de este presente yo no diría que es mesiánico sino es bien mesiánico no es está bien condensado bien concentrado en parte es un privilegio y en parte estar tematizando fíjense la primera línea de la tesis 10 los temas de meditación que las reglaman etcétera etcétera en parte estamos meditando ¿no? y es digamos otro nivel de este cognición tiene que ver directamente con la jojma o la sabiduría ya no solo con el conocimiento por decir ¿no? y ojo hay tipos de conocimiento ¿no? así esa sería la reflexión relativa a la pregunta sobre la dialéctica o sea si ustedes se dan cuenta hay un montón de problemas que no se han tocado que están pendientes y que hay que tocarlos o sea hay mucho trabajo pues en ese sentido ¿no? entonces habíamos quedado más o menos a la mitad de la tesis 9 ¿se acuerdan? no habíamos terminado ella digamos el sentido en el cual el ángel de la historia no solamente gira la cabeza ahora ese giro es un giro existencial el ángel de la historia está en la tercera línea de la página 212 el ángel de la historia ha vuelto el rostro hacia el pasado entonces este varias veces hemos dicho ¿no? de que antes de la modernidad el sentido de lo que está sucediendo en el presente y podría suceder en el futuro siempre está o estaba en el pasado ¿no? de hecho este en los pueblos andino-amazónicos hasta el día de hoy eso digamos se ha mantenido de modo bueno un poco testaludo pero es que es de concepción el futuro el futuro no está en el futuro el futuro está en el pasado o sino que el modo como existencialmente caminamos es con la dándole las espaldas al futuro y la cara al pasado ¿no? desde siempre desde el presente ¿no? sigo allí donde nosotros vemos un encadenamiento de hechos él ve el ángel una única catástrofe y acumula incesantemente una ruina tras otra asojándolas a sus pies bien quisiera él detenerse despertar a los muertos y recomponer tanta destrucción esto de despertar a los muertos bueno dice la mística judía que el orden de la creación en parte determina el orden de superioridad de los entes creados ¿no? entonces según el orden de la creación este bueno primero es creado el los cielos y la tierra las luces en este caso las estrellas etcétera la naturaleza y así ¿no? entonces este cuando crea las estrellas está creando ángeles o mala ¿no? o digamos campos energéticos ¿no? entonces después después de que ha creado todo eso al final crea al ser humano según la mística judía porque el ser humano ha sido creado después es superior al poder energético cognitivo intelectual espiritual etcétera etcétera que las estrellas es superior ¿no? y por eso tiene como se llama mayor tipo de capacidades y dice que estoy diciendo esto dice la mística judía que los ángeles envidian al ser humano la capacidad que los seres humanos tienen que ellos no tienen por ejemplo los ángeles han sido creados con un tipo de propósito o si ustedes quieren con un karma o con un destino que no pueden modificarlo en absoluto en cambio el ser humano tiene esa capacidad puede cambiar pues lo puede modificar lo puede transformar completamente ¿no? pero lo más desconcertante es lo siguiente ojo esto dicen los cabalistas esto dicen dicen de que los ángeles han sido creados para obedecernos y no al revés ¿no? y que por el pecado y esta en parte tiene que ver con la caída de este varios ángeles parte de todo proceso de dominación consiste en hacernos creer de que los ángeles son superiores a nosotros y no nosotros a ellos en el sentido de que ellos nos dominan o nos controlan o nos guardan o nos protegen etcétera y no nosotros a ellos ¿no? digamos que sería el fundamento último de todo tipo de relación de de dominio como dice ahora el capital por ejemplo ¿no? sin capital somos nada no hay riqueza no hay desodio no hay progreso no hay nada ¿no? y en ese sentido digamos dependemos en absoluto del capital cuando es exactamente al revés ¿no? entonces los ángeles no podrían despertar a los muertos pero nosotros sí por eso dice bien quisiera él detenerse despertar a los muertos y se componer tanta destrucción supuestamente nosotros tenemos esa posibilidad pero hemos perdido todo eso gracias al pecado y el pecado consiste bueno esto un poco lo dije creo que la el curso anterior pero también creo que lo dije en el curso del brojo de que el pecado consiste en haber comido del árbol del bien y del mal que es conocido como el árbol del conocimiento pero no es del conocimiento en general es el árbol del conocimiento del bien y del mal según los místicos un sistema de dominio produce siempre su propia concepción divina y del mal para que para dominar y cuando uno se alimenta de eso o sea cuando uno forma la conciencia a partir de ese tipo de conocimiento pues en última instancia va a reproducir esa noción de bien y de mal ¿no? y en última instancia va a recaer en relaciones de dominación o sea va a terminar justificando el dominio que el sistema de dominio ha impuesto ¿no? va a terminar sometiéndose entonces en eso consiste el pecado ¿no? entonces en el caso de los israelitas al principio bueno los grandes sistemas de dominio son el primer gran exilio por decir cuando están en Egipto entonces Egipto es un tipo de árbol del bien y del mal porque produce su propia su propio conocimiento para justificar que es lo bueno que es lo mal después Grecia después Roma ¿no? y ahora sería la modernidad la modernidad es un sistema de dominio que produce su propia concepción de bien y de mal su propia antología por decir ¿no? para hacer creer que más allá de este tipo de bien y de mal no hay nada no hay nada entonces la receta para ir más allá habría estado en el árbol de la vida ¿no? entonces cuando un ser humano come primero del árbol del bien y del mal o sea en este caso ha comido primero el conocimiento del sistema de dominio está difícil que coma del árbol de la vida para liberarse de el árbol del bien y del mal en este caso el conocimiento de la modernidad hay que comer del árbol de la vida en este caso digamos sería de la Torah ¿no? y su interpretación porque ojo hay interpretaciones pues y la interpretación estaría digamos en el Soar o los textos fundacionales de la mística judía ¿no? pero digamos no sería el único tipo de mística ¿no? porque bueno siempre hay que leer históricamente por eso a los alumnos que quieran meterse al tema el problema en ingresen vía porque él muestra todo esto históricamente la tendencia digamos al 99% de la mística actual es que se saltan la historia y cuando quieren aterrizar en la historia son pero literales panzazos pero panzazos gruesísimos ¿no? entonces cuando uno entra por la historia uno puede identificar por ejemplo ¿no? entre la tradición judía el comentario de la Torah hecha por Rashi es digamos un texto fundacional ¿no? son son cinco tomos un tomo por cada libro o sea el génesis éxodo números levítico y deuteronomio entonces cuando uno ve este libro históricamente lo primero que se da cuenta es que ha sido escrito durante las cruzadas ustedes saben que ha pasado con las cruzadas ¿no? y inmediatamente puede distinguir el contenido cuando por primera vez digamos el pueblo judío aparece como digamos el bueno en así entre comillas subrayado en negrita cursiva etcétera etcétera y quien no es judío pues aparece como exactamente lo contrario es un texto con alto contenido político entonces hay que tener cuidado también en las interpretaciones ¿no? no solamente histórica sino en sentido histórico sino también en sentido político ¿no? por eso cuando dice aquí Benjamin bien quisiera él detenerse despertar a los muertos tampoco a los muertos en general ¿no? hay muertos y muertos ¿no? por ejemplo uno de ellos es Pinochet por ejemplo si no ¿cómo se llama? este Hitler y así sucesivamente ¿no? pero también hay otro tipo de muertos ¿no? entonces bueno hay muertos que están bien muertos y hay muertos que no han terminado de morir y también eso hay que saber discernir para saber en qué sentido digamos se puede leer esto pero desde el paraíso es el criterio o sea el pasado acá digamos toda esa metáfora que significa el paraíso y aquí no es que haya existido físicamente el paraíso sino este lo que ello significa lo que quiere decir ¿no? que existía en el principio sí ¿no? pero desde el paraíso o sea desde el principio sopla una tempestad que se ha encendido en sus alas o sea el ángel está volando y hay una tempestad ¿no? hace un un viento unos vientos ¿no? tal vez con agua y ojo no es en la conciencia moderna el viento es un mero fenómeno natural o sea es un viento que decirnos algo pues no tiene ni tono ni son ¿no? pero en sentido místico eso no es así igual con igual con las lluvias ¿no? este por ejemplo aquí en el mundo andino cuando aparecen los primeros vientos siempre dicen no salgas a la calle porque esos son los peores vientos porque son los más cochinos porque están limpiando toda mugre podredumbre o sea no solamente física sino también espiritual por decir y entonces te puede agarrar eso pero algo similar a mí me lo dijeron en Costa Rica por ejemplo cuando empezó a llegar las lluvias decían no te hagas mojar por las primeras lluvias porque esas lluvias son malas la gente se enferma etcétera etcétera pero las últimas son ya las limpias las purificadoras etcétera ahora pero no es solamente eso es algo más que eso por decir ¿no? entonces hay una tempestad que encena se encena en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede sus alas esta tempestad lo empuja hacia el futuro ahora el futuro aquí ya aparece como una dimensión existencial ya no es meramente temporal ¿no? este futuro del cual está hablando Benjamin tiene mucho contenido ¿no? no es en sentido moderno sinónimo de lo bueno o de lo superior o de lo mejor ya está cualificado por decir ¿no? entonces por eso a este futuro el ángel de la historia le da la espalda ¿no? no sólo porque no quiere ir hacia ese futuro sino porque ahora quiere avanzar hacia el principio o si en este caso hacia hacia el pasado mientras que los montones de ruinas van creciendo ante él hasta llegar al cielo son son las ruinas que en su intento de más adelante ya va a hablar del progreso de producir un desarrollo un buen progreso un crecimiento el costo de eso son montones de ruinas pero no es solamente la ruina digamos de unas ruinas de monumentos o construcciones son también de ruinas humanas ¿no? y que están ahí no estarán de modo físico están de modo energético están ahí o sea no 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 se han perdido esta tempestad es lo que nosotros llamamos progreso entonces el progreso es una tempestad que al que al ángel de la historia no le permite cerrar sus alas ¿no? o sea no le permite no le permite aterrizar digamos o llegar a un lugar estacionarse ¿no? y hasta lo puede mover tranquilamente en otro tipo de de direcciones entonces quien muestra lo que más o menos sucede o pasa a Benjamin es el ángel digamos el ángel le indica le está indicando le está mostrando a Benjamin ¿cuál debiera ser entonces el sentido de la historia para nosotros o el sentido de la nueva antología de la historia o de la nueva filosofía de la historia o el sentido de lo que debiera ser o podría ser la temporalidad ¿no? entonces fíjense todos los benjaminianos o digamos desde ¿cómo se llama? adorno en adelante o desde Hannah Arendt en adelante que han leído en qué sentido en qué sentido en qué medida se habrán conflictuado digamos con con esto porque digamos en primera instancia Benjamin está en contra del progreso así aparece ¿no? y digamos la modernidad y el capitalismo y en parte el socialismo son algo así como un canto al progreso y digamos en en pueblos atrasados económicamente hablando o tecnológicamente hablando como los nuestros casi en todos late el espíritu de bueno somos lo que somos porque no somos adelantados o no hemos progresado ¿no? o no nos hemos desarrollado entonces frente a eso lo que queremos es progresar pues desarrollar ahora esta palabrita tiene como se llama un contenido y el contenido habitual el más claro el más duro el más contundente es el que la modernidad ha construido como contenido de la palabra progreso ¿no? y este no solamente a ver cómo puedo decir material ¿no? sino inclusive existencial o humano ¿no? por ejemplo hace días estaba recordando un detalle que habitualmente se nos escapa a nosotros que aparece ahora a propósito de la pandemia la cual dicen muchos informes muchas reflexiones reacciones hay este grupo de médicos por la verdad creo que se llama ¿no? van sacando así denuncias informes etcétera ¿no? de quien parte la cuarentena bueno la pandemia y la cuarentena ha sido utilizada digamos para así como política nacional contra los o para suprimir a los ancianos o a los señores de la tercera edad ¿no? en el caso de no sé si es España o Italia dice así literalmente no solamente se dejó morir a los ancianos sino que se promovió digamos totalmente esta medida política porque bueno por un lado están consumiendo digamos dinero de las arcas del estado digamos o que está administrando el estado como pueden ser las pensiones o las jubilaciones ¿no? eso por uno y por otro lado de acuerdo a medidas neoliberales dice que estos países tienen legislaciones en las cuales se explicita que si es que las aseguradoras o el estado se ha hecho cargo de los señores de la tercera edad hasta el momento de su muerte las aseguradoras o el estado automáticamente quedan en propiedad de las propiedades de los señores de la tercera edad y no y digamos no pasa a los hijos ¿no? entonces por un lado digamos se han ahorrado cualquier cantidad de dinero y por otro lado se están apropiando digamos de las propiedades de mucha gente de la tercera edad ¿no? entonces este bueno a partir de ahí empiezan a aparecer los datos bueno en parte es eliminación de población eliminación física de gran cantidad de la población no solamente de tercer mundo sino de primer mundo entonces decía alguna gente ahí de que el cálculo les salió pele porque ellos pensaron me estoy inventando dos cifras no estoy diciendo que sea así ellos digamos calcularon de que con esta pandemia iban a morir digamos que se yo unos 10 millones de personas pero al final murieron un millón no más o sea que no estoy inventando entonces bueno y por eso están viendo el modo como es que la cosa pueden mejorar en el sentido de este transformar la técnica depurar la técnica digamos para la eliminación de cierta de cierto tipo de población pero uno se pregunta ¿pero de dónde viene esto? ¿de dónde surge? entonces se acuerdan de Malthus ¿no? que ahora me acabo de enterar de que fue un pastor luterano entonces quienes han seguido el curso del blog saben las implicaciones de Lutero o digamos como han desarrollado ese tipo de perspectiva Malthus un ex pastor luterano que este ante la creciente ante el creciente incremento de población de pobres ¿no? y la escasez de alimentos él veía como solución la eliminación de la gente pobre entonces empezó digamos la ideología porque la gente quiere continuo ¿cómo es que se podría? bueno y que se tradujeron en políticas ¿cómo es que se podría eliminar? a las clases en este caso pobres pero después de eso inferiores digo después de eso porque paralelamente a él bueno Malthus inglés Inglaterra y que en la época del imperio inglés digamos más floreciente digamos inmediatamente después aparece Darwin ¿no? quien este ya no en el plano de digamos las plantas o los animales sino en el plano de los seres humanos él creía firmemente fervientemente en que habían razas inferiores y razas superiores y de que por la ley de la evolución digamos parte del contenido de la palabra progreso este él decía no era necesario eliminar por decir a las razas inferiores sino que por ser inferiores ellas no tienen capacidad de adaptación a las nuevas contradicciones o desafíos digamos de la humanidad sino que iban a perecer iban a perecer entonces no había que hacer nada por como se llama salvarlas sino que había que dejar que perezcan nada más porque iban a perecer y que las razas superiores como la anglosajona pues iban a ¿cómo se llama? a permanecer digamos en el tiempo dos o tres décadas después empezó a aparecer los primeros tiros por la culata porque mucha gente pensó de que bueno para preservar la pureza de la raza se casaban solamente entre yo no diré puros anglosajones sino hasta puros familiares después ¿no? y empezaron a aparecer cualquier tipo de deformaciones enfermedades etcétera etcétera ¿no? que empezaron a cuestionar algunas de sus hipótesis pero el problema es que se difundió tanto y de tal modo no solamente en las universidades sino también en el ámbito de la opinión pública este tipo de ¿cómo se llama? conocimiento o de concepción de la realidad que gracias al racismo ¿no? está vivito y coleando puros ¿no? y en parte es la tempestad que como contenido está contenido en la palabra progreso ¿no? entonces no es solamente el desarrollo material de tener cosas digamos de andar antes en burro y ahora andar en un Mercedes-Benz ¿no? o en avión por decir no es solo eso o sea no es ser ingenio como para poder pensar eso sino que está contenido inclusive en esto y este el fenómeno de la pandemia hoy en parte se puede ver algo al respecto ¿no? entonces es una tempestad bueno aquí la palabra tempestad ya se queda un poquito cortita si se dan cuenta la cosa es muchísimo más compleja entonces la palabra progreso éticamente hablando aparece con una carga tal de perversidad ¿no? y ya no es solo digamos el tipo de explotación tanto del trabajo humano como de la naturaleza que está contenido en los monumentos de la cultura moderna europea occidental ya no es solo eso sino es la degradación sistemática de lo que de humanidad había producido la humanidad antes y que con el capitalismo y solamente ha florado sino que se sigue desarrollando ¿no? entonces frente a eso ¿qué hacemos? ¿no? lo primero que sale es que bueno hay que ponerle un freno al progreso ¿no? y como se llama la gente que cree la gente que se ha alimentado del árbol del bien y del mal de la modernidad cree que si hacemos eso vamos a volver a la edad de piedra o sea a lo peor de la humanidad por decirlo entonces hay que ¿cómo se llama? desantizar la palabra yo no sé si es que haya que cambiar la palabra o haya que trabajar sistemáticamente el contenido para ver por qué por decir digamos ¿no? en el caso boliviana ahorita ahora la administración de la pandemia ha sido un literal desastre no sólo por la total incapacidad de esta burguesía con conciencia premoderna sí literal sino de que en parte no hay infraestructura eso es cierto ¿no? digamos simplemente para para empezar ¿no? la cantidad de este médicos que hay por cada mil habitantes o cada cien mil ¿no? este acá acá digamos reprobamos inmediatamente ¿no? y en parte porque no no ha habido digamos políticas que tiendan a la producción de infraestructura para poder atender este tipo de problemas ¿no? entonces se necesita se necesita compañeros ¿no? pero digamos una cosa es que se necesite eso y la otra cosa es que se necesite digamos infraestructura médica necesitamos infraestructura médica sí a gritos pero una cosa es eso y otra cosa es decir que sin la medicina moderna europea occidental somos nada eso es falso ¿no? he puesto varias veces el ejemplo de este como es que los hindúes y los chinos ya tienen protocolos de curación o prevención de enfermedades a nivel nacional con puras hierbas o con pura medicina tradicional ¿no? tienen hospitales todo está bien catalogado etcétera etcétera y de tal modo que un montón de enfermedades tranquilamente pueden curarlas bueno eso por un lado todos nuestros pueblos originales tienen eso cualquier cantidad de plantas que curativas de cuya noticia la medicina europea occidental ni siquiera está enterada y ojalá que nunca se enteren sino de otro tipo de problemas que lo hemos tematizado a partir de Marx ¿se acuerdan quienes han estado al curso de Marx cuando hacíamos las reflexiones relativas que es aquello que está contenido como contenido en la mercancía capitalista ¿no? entonces decíamos siempre la intencionalidad y las relaciones sociales que son de dominio explotación por un lado la intencionalidad puesta por el productor en este caso el capitalista lo único que le interesa es producir delancias y nada más y por otro lado las relaciones sociales que en Marx son de explotación y dominio tanto de la naturaleza como de este del trabajo humano en el caso de las vacunas bueno hasta ustedes saben esta loca carrera por quien saca la vacuna para hacer grandes negocios el objetivo es así en el caso de las empresas europeas norteamericanas es el negocio así de simple ¿no? no voy a decir de que no exista esta pretensión en los rusos y los chinos pero se nota que no es el objetivo fundamental por decir van a hacer negocios si van a hacer negocios pero digamos no es el objetivo fundamental en el caso gringo bueno en el caso europeo bueno en esta en esta vacuna por ejemplo la Oxford Seneca ya bueno muchos países que están interesados en comprar la vacuna les han enviado una 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 serie de especificaciones en las cuales ellos cuando vendan la la vacuna van a pedir que este les garanticen de que nadie les va a hacer ningún tipo de demanda o juicio o sea ningún país le puede hacer un juicio o demanda por consecuencias no previstas que puedan aparecer producto de la aplicación de la vacuna de aquí en tres o cuatro años o sea no se van a hacer cargo ellos de eso si dicen eso aguas porque ya 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 o sea no son vacunas altamente probadas y o comprobadas por decir no pero ese es un detalle en mi en mi opinión no tan fundamental porque este los grandes médicos porque hay pues como dicen popularmente en la viña del señor hay de todo tipo ¿no? de los médicos hay médicos buenos y en general la mayoría son malos pero de entre todos esos malos hay médicos buenos pues que son los que están dando la batalla están dando la cara están enfrentando hasta expulsiones de como se llama de sus propios países pero ha sido un ataque horrible ¿no? de que bueno hay médicos o farmacéuticas o laboratorios que hacen un negocio yo no sé si decir criminal o maquiavélico a ver ustedes pónganle el nombre con los fetos de los abortos creo que de los seis meses adelante que se dio bueno hay muchas de estas farmacéuticas que compran cualquier cantidad de bueno todos los fetos posibles de seis meses en adelante en los cuales experimentan las vacunas para saber qué tipo de reacciones hay cura no cura etcétera de indias son fetos de madres que han abortado o que los han hecho abortar porque hay casos en los cuales bueno hay estamos escuchando el caso de un hospital que hicieron en la década de 60 en los Estados Unidos para vender puros abortos de mujeres negras no a cualquier mujer negra que iba a abortar inmediatamente la esterilizaban obviamente no no se enteraban no pero bueno era un tráfico de órganos pues con los con los fetos y después de eso bueno los utilizaban para ya ya desde ese entonces para ese tipo de cosas bueno porque hago estas referencias para ver bueno qué es aquello que está contenido ojo gracias a la idea de progreso en la producción en este caso de nuevas vacunas producto de la ciencia médica moderna europeo occidental y bueno gracias a la idea de progreso en parte se dan este tipo de productos que mucha gente este tipo de relaciones éticamente perversas maquiavélicas siniestras etcétera etcétera ustedes pónganle otro tipo de adjetivos no están contenidas en vacunas digamos de estas grandes farmacéuticas que literalmente no tienen madre y que van a vender y van a hacer grandes negocios o sea van a seguir cotizando muy bien en la bolsa está ese contenido está cuando nos vacunemos con eso bueno yo no me voy a vacunar con eso pero cuando la gente se vacuna con eso qué tipo de contenidos o energías en este caso negativas va a introducir en su corporalidad ahora tengan idea de el tipo de tempestad que está contenido en lo que dice Benjamin en lo que nosotros llamamos progreso cuando miramos así desde este ángulo la palabra tempestad ya se queda cortita o por lo menos cuando atendemos al contenido de estos fenómenos que se da literal de espaldas a los consumidores cuando los hacemos aparecer no pues aparece la palabra tempestad tan tempestuosa o sea tormenta perfecta queda bueno para la película no pero no sé a ver ya me quedo corto como para poder describir el fenómeno ahora si se dan cuenta para ser antimoderno no es necesario ser decolonial o qué les parece compañeros fíjense ven por una vía completamente distinta este llega a posiciones decoloniales o tal vez más radicales que la posición de colonia no este digamos una perspectiva digamos pero si radical transmoderna post occidental no pero si dan cuenta para ser decolonial no es necesario o mejor para estar en contra de la modernidad no es necesario ser decolonial con Benjamin se puede llegar a eso ahora lo que a mí me como se llama me 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 atención es como los benjaminianos siguen siendo modernos se entiende ahora la contradicción es un ángel caído si a veces que alguna gente dice moloch otros dicen moloch el ángel caído bueno es un ángel pero en este caso caído digamos es un poco lo que decía al principio respecto de este no toda no todo campo energético es bueno o malo en sí mismo sino puede serlo uno puede ser lo otro depende no el tipo de concelación relación todo eso no todo ángel es bueno así de simple pues un un malaxe puede volver molo no o no todo ángel es me no todo ángel es me no este hay que saber distinguir digamos la especificidad por eso no es nomás hablar de los ángeles en general por decir digamos cualquier ángel es bueno no no o cualquier de ella es bueno no cualquier mela es bueno no tampoco no por eso siempre decimos que necesitamos criterio para eso entonces bueno hay como se llama el parecido sí por eso hay que saber leer todo esto bueno aquí el ángel es una metáfora de que uno de cómo uno puede ponerse por encima del mundo porque todos estamos dentro del mundo en este caso dentro de la modernidad no entonces cuando este el ángel se pone por encima del mundo está por encima del mundo pues está volando por encima del mundo puede ver lo que digamos nosotros inclusive a simple vista lo que nosotros no vemos a simple vista si nosotros vemos el ente por decirlo o el mero aparecer del ente no pero no vemos digamos todo lo que está contenido en ello por decir digamos nosotros podemos estar en una que se yo en una de las grandes plazas de las capitales europeas donde venden donde venden piedras preciosas diamantes ese tipo de cosas y lo podemos ver que lindas tiendas que lindos mostradores que lindas las personas que atienden en la tienda con que amabilidad con que delicadeza que bien huelen que educadas que cultas etcétera eso podemos ver esa es una forma de ver ónticamente un problema el ángel no solamente está viendo eso el ángel está viendo paralelamente de donde proceden las piedras donde se las como puedo decir donde se las arranca como este con qué tipo de trabajo humano con qué tipo de salario con qué tipo de relaciones económicas o sociales no y cómo va atravesando los distintos digamos campos de la producción hasta llegar a la tienda esa no entonces normalmente nosotros lo que vemos es la punta del iceberg o el aparecer estético o fenoménico de todo el proceso entonces el ángel está más allá de eso está por sobre eso por eso puede ver todo el proceso entonces puede decir ozor 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 y en parte digamos tiene otro tipo de criterio ahora sin embargo nosotros podemos estar digamos en los países de la áfrica donde se extrae digamos las piedras estas estar padeciendo digamos el el fenómeno de la explotación no pero nosotros no vemos el último momento y tal vez jamás lo podríamos ver no entonces a partir del uno para nosotros digamos las piedras preciosas podría ser sinónimo de humilación muerte explotación enfermedad etcétera y nada más el problema es cuando se elabora el conocimiento de el ente llamado diamante desde qué punto de vista se elabora el conocimiento en general es desde el punto de vista del comprador vendedor en estas hermosas plazas donde hay muchas tiendas donde hay este tipo de joyas por decir y no desde el punto de vista del productor no quien tiene la capacidad para poder elevarse por sobre el conocimiento oficial por decir puede ver lo que está contenido y escondido pues es lo que puede ver en la historia por eso hace un giro le da digamos la espalda a la plaza esa o a las tiendas cesas o al fenómeno ese en el cual el diamante aparece como algo tan romántico tan nice tan lindo ¿no? este y quedarse solamente en eso y no ver lo otro en el caso nuestro y esto digamos tendría que ver ya con los benjaminianos por decir inclusive desde adorno en adelante inclusive desde han haren en adelante ellos o su forma de vida no han abandonado la perspectiva del dominado o del explotado que en este caso sería la del judío no adorno tal vez mucho más que han o ambos digamos después de la muerte de benjamin son plenamente modernos no ¿por qué son plenamente modernos? porque es el único punto de vista desde el cual observan toda la realidad por eso no tienen criterio de discernimiento para poder evaluar críticamente a la modernidad en el caso de benjamin blog y también marx ya lo hemos mostrado haciendo alusión a sus biografías ellos tienen el punto de vista paralelo al de la modernidad el de un tipo de humanidad en este caso la judía negada no solamente por este la modernidad porque aparecen como inferiores especialmente los jazídicos o sea los cabalistas sino también por la Europa occidental o sea ellos son han sido milenariamente o centenariamente dominados por la Europa moderna entonces ellos tienen ese punto de vista no han perdido eso no o sea tienen la posibilidad de que desde otro horizonte cultural histórico pueden evaluar a la modernidad en conjunto en conjunto en el caso de los benjaminianos actuales o contemporáneos ellos sin ecualum tienen solamente a la modernidad nosotros en este caso digamos este servidor y algunos de nuestros alumnos ya tienen aparte de la modernidad tienen el punto de vista de los pueblos originarios por eso podemos tomar una distancia respecto de en la modernidad como modernidad el moderno cuando no tiene cuando se encuentra o se enfrenta a la obra de benjamin y no tiene un criterio de distanciamiento o de o de epoye no un criterio de discernimiento a partir del cual poder evaluar a la modernidad en su conjunto poder evaluar el tipo de enjuiciamiento ético crítico político cultural y hasta histórico que está haciendo benjamin entonces se queda en la modernidad y a lo máximo lo cual puede llegar es hablar de otras modernidades no pero sabemos que la modernidad tiene un origen y eso está eso está bien claro históricamente hablando no digamos tiene una matriz tiene una raíz que a cualquier otra rama le alcanza así de simple entonces este benjamin puede tener criterio de discernimiento porque está contenido el otro universo de observación en este caso ya no sería la cultura judía solamente pero aquí tiene un matiz que es el que nosotros es fundamental que es el que nosotros estamos tratando de rescatar que es completamente inherente a los pueblos originales que es el punto de vista místico entonces por eso no es lo mismo la obra de levinas que la de benjamin digamos son judíos y parten de la tradición judía pero hay un judaísmo ya modernizante o en franco proceso de modernización que sería el estado sionista de ahora por ejemplo ha devenido en otro sistema de dominio pero en el caso de benjamin él no ha conocido el estado de israel él está ubicado existencialmente en el pueblo judío o israelita que todavía no es dominio que no se ha convertido en dominador ellos son los dominadores los perseguidos ¿no? y este ¿por qué se afirman como tales? porque tienen una cultura historia memoria tradición etcétera etcétera desde la cual todo se ve de otro modo ¿no? a nosotros nos puede aparecer claro porque tenemos algo similar a lo que tiene benjamin el criterio punto de vista de los pueblos originarios con un fuerte sentido místico hasta ahora no conozco digamos un pensador como el levinas que parte de una matriz cultural secularizada como la judía ¿no? digamos no conozco un pensador de origen digamos en este caso andino-amazónico que haya secularizado o parte de una secularización de la cosmovisión andino-amazónica porque aquí lo místico digamos es pero tan fuerte en el caso de este Levinas ¿no? porque ya es desde del siglo 20 1906 Benjamín es 1892 son unos cuantos años pero existencialmente es digamos bastante la diferencia tener la experiencia existencial de una judaidad secular o una judaidad no secular que como punto de vista puede erguirse en criterio de discernimiento para evaluar críticamente un tipo de árbol de la vida o en este caso un mundo o un sistema de dominio como el de la modernidad entonces cuando tenemos estos claros de sin aparece digamos el problema que está anunciando Benjamín en toda su magnitud y o toda su dimensión ¿no? de lo contrario no entonces por eso los benjaminianos normales se quedan en el masaca de benjamín y no o sea ni siquiera agarran benjamín pero tampoco pueden rescender benjamín ¿no? y esto bueno ustedes también está apareciendo fuerte en este la palabra progreso y en la etnicidad perversa que como constitución produce sentido no solamente en cuanto al futuro al cual hay que darle la espalda sino al presente en el cual o damos o no la espalda al presente perdón al pasado o al futuro bueno quien ha visto algo algo de eso sabe lo que significa ver eso son imágenes que a uno le persiguen y no le dejan ¿no? entonces yo digo siempre digo tampoco es ver nomás ¿no? que tiene conciencia ética por decir no es nomás ver digamos el pecado o lo perverso o lo morboso no no compañeros ¿no? cuando uno tiene conciencia de eso y hasta en las películas uno va a un cine y ve una película yo me tapo los ojos ¿no? o sea si es o si no me salgo del cine así literal voy a estar pervirtiendo mis sueños o mis pensamientos con este tipo de imágenes ¿no? así o sea así como no es leer nomás cualquier cosa tampoco así como tampoco es comer cualquier cosa tampoco es ver cualquier cosa compañeros bueno pasamos a la tesis 10 el que por eso es que a veces uno y me ha tocado conocer a personas así o sea ven tantas estas con tanto de estos nombres la gente termina mal en el sentido que se enferman este tipo de cosas ¿no? o como se llama que se yo gente que se dedica a la bebida o se vuelven valemadres etc 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 ¿no? bueno hay que tener siempre un criterio de discernimiento porque no es nomás ver este tipo de cosas ¿no? así bueno no ahí les podría contar cada cosa cada cosa atroz ¿no? es que mejor continuamos nomás bueno vamos a la tesis 10 cuando releí esto este inmediatamente me me sorprendió en el buen sentido de la palabra en el sentido de que otra vez ¿no es cierto? este volvemos bueno en apariencia nos está sacando del tema Benjamin pero inmediatamente dice no 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 cálmala cálmala como dicen en México volvamos al tema luego dice la primera oración los temas de meditación que la regla monástica señalaba a los hermanos tenía por objeto prevenidos contra el mundo y su trajín ¿no? bueno quien no conoce la tradición mística judía lee esto y los detalles se le pasan inmediatamente bueno o si digamos como no muy relevantes por decir ¿no? en parte Benjamin está con algunos de temas de meditación está meditando ¿no? en los grandes monasterios antes de la modernidad habían cierto tipo de reglas ¿no? este para poder desarrollar el tipo de conocimiento que se promovía en los monasterios ¿no? y en general estoy diciendo en general o sea en sentido lato ¿no? lo que siempre se hacía era enseñar la costumbre de que en el mundo en el mundo de la vida cotidiana hay cualquier cantidad de tentaciones no solamente en sentido malo sino también en sentido bueno ¿no? de los cuales hay que alejarse para poder ascender en el conocimiento ¿no? entonces porque son así grandes tentaciones pues o muy buenas tentaciones entonces todo mundo toda forma de vida esto y en general no solamente todo sistema de dominio tiene objetivamente sus la producción sistemática de sus placeres ¿no? y normalmente sus placeres son digamos sensuales en el sentido de sensibles ¿no? y cuando uno cultiva los placeres sensuales o sensibles desarrolla la sensibilidad corporal que es enemiga de la sensibilidad espiritual ¿no? o sea cuanto más sensual es uno es menos apto para la sensibilidad espiritual ¿no? entonces para quien quería desarrollar la sensibilidad espiritual o la perspectiva cognitiva espiritual tenía que practicar cierto tipo de reglas ¿no? o técnicas algunas vinculadas a la meditación ¿no? aquí en parte lo que quiere sugerir Benjamin es que hay prácticas de concentración por decir para no distraerse en general la gente tiene una capacidad enorme de distracción ¿no? por lo cual está difícil que no solamente se puedan concentrar en algo sino puedan desarrollar producto de la concentración un tipo de habilidad cognitiva y entonces producto de ello habían técnicas o reglas de meditación la meditación no es lo mismo que la oración entonces en el conocimiento o en la práctica mística por decir primero está la práctica práctica de tal o cual tipo de grito por decir hay que encender velas uno va a encender velas y eso lo puede ser cualquiera pero una cosa es encender una vela ¿no? digamos por un ser querido los muertos un santo etcétera y otra cosa es hacerlo digamos con lo que se llama cabana o intención ¿no? y esto se lograba digamos con las oraciones entonces uno digamos no solamente encendía la vela sino que hacía una oración con la cual acompañaba para que el acto no sea un mero acto sino un acto consciente que era la digamos la acción con sentido no un mero encender una vela porque uno puede encender una vela hasta por motivos no directos románticos sino estéticos ¿no? en este caso digamos por motivos mucho más elevados por decir entonces para eso acompañaba con una oración pero había un nivel mucho más elevado ¿no? que digamos está más allá de la oración ¿no? o sea que acompaña al acto que está acompañado de una oración al cual le sigue una meditación que es una forma más elevada de concentración gracias a las cuales uno se podía prevenir o elevar por sobre los placeres del mundo y sus trajines es un poco lo que en sentido lato y a veces como broma siempre digo siempre digo a los alumnos ¿no? no se dediquen mucho a los servicios ¿no? está bien platicar con los cuates tomarse unas chelas aquí y allá todo eso pero bueno está bien una vez al semestre digamos una vez cada tres meses pero todos los fines de semana no se puede digamos elevarse por sobre el conocimiento habitual o normal cuando uno quiere realmente producir algo en el caso nuestro ¿no? en el mundo moderno en la modernidad hay también sus placeres y no todos son malos en el sentido de que por decir digamos dedicarse a las bebidas las mejores bebidas o las mujeres o no o sea no estoy hablando de eso sino hay buenos placeres digamos elegantes por decir ¿no? pero que inclusive ellos son solo en meditación digamos como para este elevarse por sobre por sobre todos ¿no? y lo cual requiere habilidades mucho más complejas pues que tiene que ver con la meditación fíjense elevarse por sobre el conocimiento de Hegel Kant Heidegger Husser ¿no? o sea obviamente ustedes digamos implica vamos a suponer el mejor de los casos ¿no? van a trabajar Kant obra completa van a trabajar Hegel obra completa van a trabajar Heidegger obra completa y así sucesivamente ¿no? ¿no? el problema el problema no es tanto digamos ah sí yo conozco Heidegger yo he leído toda su obra su obra completa o como muchos marxistas decían no yo he leído tres tomos del capital es más he publicado artículos al respecto he dado cursos he dado clases el problema no es ese el problema se le base por encima de ellos ¿no? entonces ya no implica solamente una disciplina ¿no? aquí dice Benjamin los temas de meditación y es algo más complejo sigo la concatenación de ideas que aborda un momentito entonces ponemos listo ahora sí la concatenación de ideas que ahora seguimos surge de una determinación parecida el problema es ahora ¿cómo? nos prevenimos contra el mundo en este caso contra la modernidad y su trajín ¿no? entonces ya no son meras ideas son ideas que tienen la pretensión de la meditación y hay una concatenación o sea hay una disciplina la concatenación de ideas que ahora seguimos surge de una determinación parecida ¿cómo nos prevenimos del mundo? en este caso de la modernidad y su trajín en un momento en que los políticos en los cuales los enemigos del fascismo habían puesto sus esperanzas están hundidos y corroboran su derrota traicionando su propia causa dichas ideas pretenden liberar de las redes con que lo han embaucado al hijo político del mundo fíjense lo que voy a decir ahora ojo estoy exagerando yo sé que estoy exagerando lo que está contenido acá se podría decir más o menos del siguiente modo quien no se ha liberado de los placeres de la modernidad por más luchador que sea al final va a se caer en lo de la modernidad ¿no? es un poco lo que dice acá ¿no? pues sus esperanzas están hundidos y corroboran su derrota traicionando su propia causa ¿no? esto es para trascender al mundo para trascender a la modernidad para trascender al capitalismo ¿no? hay que prevenirse de sus placeres y su trajín y su trajín de sus menesteres hay que ponerse más allá de eso de lo contrario vamos a recaer en lo mismo que eso podría poner muchos ejemplos este compañero así de mucha gente que con las cuales digamos he crecido políticamente hablando ya está intelectualmente hablando como al final se caen digamos grandes críticos de la burguesía no solamente boliviana sino la latinoamericana reconocidos internacionalmente hablando que nunca han renunciado por ejemplo miren el ejemplo que voy a poner al placer de comprar libritos para comprar libros hay que tener dinero y no solamente voy y compro el libro al placer que acompaña a comprar el libro no esto hay que celebrar con unos buenos vinos al placer que significa tomar buenos vinos no está diciendo que no hay que tomar los buenos vinos no está diciendo eso una cosa es saber degustar y otra cosa es bueno pues tener esa cultura a la cual tener esa cultura que decir a eso no renuncies no este no este podría poner más ejemplos pero bueno ya tendría que ir señalando prácticamente personas lo cual no 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 me agrada no porque toda forma o sistema de dominio produce su sistema de placeres ante los cuales normalmente hasta los grandes luchadores sucumben un ejemplo de quienes han sido capaces de renunciar sistemáticamente o sea prevenirse de los placeres del mundo si el chequevara no recuerdo una anécdota él era ministro creo que de economía pero era ministro no estoy seguro de que era pero creo que era de economía entonces este tenía que ir a europa para este como se llama difundir en parte digamos la política económica cubana y bueno ver la posibilidad de conseguir colaboraciones apoyos etc etc entonces él al igual que cualquier combatiente cualquier ciudadano de la revolución cubana tenía acceso a un par de calcetines creo que era al año o cada semestre ¿no? de bolito no más entonces dio la casualidad que cuando él tenía que ir estaba yendo con su con su ropa y tenía calcetines agujeros y estaba yendo lo que tenía y pues en ningún momento como se llamaba él se puso a reclamar no que necesito mejor ropa de buena marca porque soy dignatario te gusta bien vestido no 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 estaba con sus calcetines agujeros y entonces a última hora hay una pequeña reunión para ver en qué medida se acepta la noción de que al compañero Che Guevara se le dé otro par de calcetines no porque está en representación diplomática etcétera ojo él no lo pidió sino que vieron se dieron cuenta etcétera etcétera y bueno o sea a él era algo que no le digamos vestirse bien digamos no diré con lujo sino vestirse bien pues o sea hay cierto tipo de placeres y placeres que son digamos de este mundo en el sentido digamos de este la modernidad qué sé yo los fines de semana irse a comer unos buenos platos a estos buenos elegantes restaurantes que hay digamos en México o en cualquier lugar se implica no solamente un tipo de consumo sino un tipo de cultura o sea cierto tipo de hábitos a los cuales uno no 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 está dispuesto a renunciar y cuando son intrínsecamente de ese mundo o ese sistema de dominio o esa forma de vida que implica una forma de dominio al final uno puede recaer en él en este sentido digamos la práctica del revolucionario implica una serie de renuncias conscientes no implícitas una serie de renuncias explícitas o sea una forma de prevención contra el mundo y sus ajetreos o sus trajines o sus menesteres no estoy diciendo compañeros si ustedes alguna vez tienen en frente suyo una copa de vino francés de hace 50 años prohibido beber no eso es ridículo que no estoy diciendo eso que no estoy diciendo que no estoy comer bien que no estoy que no estoy sabiendo no estoy diciendo eso una cosa es eso y otra cosa bien distinta es que sin eso no puedo vivir entonces este tipo de disciplina o este tipo de trabajo implica cierto tipo de reglas monásticas cuya cuyo cuyo cultivo está más allá del mero hecho por decir había en mis tiempitos mucha gente que se eran hijos de la burguesía no estoy diciendo pequeña burguesía eran hijos de la burguesía que se vestían de obreros y hoy están del lado de la derecha es como encender una vela dicen que hay que encender una vela así van encender la vela pero digamos sin oración por decir y peor sin meditación entonces como en la moderna pensamos que muchos actos son meros actos al final terminamos recayendo en la habitualidad de esos actos que al final se constituyen en un obstáculo existencial para seguir avanzando en esto continúo tal consideración parte de la testaluda fe de estos políticos en el progreso ya tal consideración parte de la testaluda fe de estos políticos en el progreso una vez un cantante de la trova cubana aquí en Bolivia el 82 83 estaba en una guitareada yo estaba ahí siempre lo cuento es bien famoso compañeros estoy seguro que todo esto ustedes lo lo conocen entonces decía nosotros sabemos que la revolución va a llegar socialismo va a llegar mientras tanto si podemos gozar de buenos whiskeys y de buenas mujeres ¿por qué no? la idea de progreso no sabemos de que tarde o temprano va a llegar el socialismo el progreso la revolución etcétera etcétera mientras tanto la confianza que tienen en las masas de la base está incursiva y finalmente su entrega servil a un aparato incontrolable son los tres lados de una misma cosa digamos son los oportunistas incondicionales dar consideración parte de la testadora de estos políticos en el progreso y se les dice es que el pueblo todavía no toma conciencia no ya después van a tomar conciencia mientras tanto adelante sigamos pero no es así también estoy continuando también procura darnos una idea de lo cara que les saldrá a nuestro pensamiento habitual una concepción de la historia que evite toda complicidad con aquella a la que los susodichos políticos siguen aferrándose tener otra concepción de la historia que evite esta complicidad tiene un costo existencial pues implica una serie de denuncias bueno hay gente que a la cual digamos va el sistema de dominio nunca los tientan por decir bueno tranquilos continúan en la lucha o en lo que estaban o tenían pero hay gente a la cual el sistema de dominio va y los tientan pero los tientan pero de modo que al final digamos ser los mejores puestos los mejores salarios las mejores cenas etcétera etcétera ¿no? los mejores aviones los mejores departamentos no y cédense pues estaba enterando ahora de que con esto de este juicio que están haciendo a los soya aparecieron datos de que el anterior gobierno para la privatización de Pemex para hacer aprobar una ley y no fueron no fue una vez porque bueno están privatizando Pemex desde la década del 90 o sea ¿cuántas leyes habrán hecho aprobar de este modo? dice que habían hecho circular creo que dos millones de dólares estaba viendo imágenes ¿no? hay mucha gente que cae pues hay el modo como como tienta el sistema de dominio el poder es impresionante y bueno en general saben por dónde caerle a uno se lo conocen a uno pues ¿no? y saben por dónde me cae la uno ¿no? y pues los que tienen precio pues le llegan también procura darnos una idea de lo cara que le saldrá a nuestro pensamiento habitual una concepción de la historia que evite toda complicidad con aquella a la que los susudichos políticos siguen afectándose nuestro pensamiento habitual tiene que abrirse la posibilidad de entrar en crisis existencial no solamente teórica la única forma compañeros es poniendo la corporalidad en otro mundo de la vida en el cual está contenida esa otra idea o concepción de la historia en parte es un proceso doloroso ¿no? implica muchas renuncias o muchas prevenciones contra el mundo y su trajín otra vez nos hemos pasado compañero lo pararíamos acá para continuar la siguiente con la tesis 11 la tesis la tesis la tesis la tesis